hola a todos amigos amigas vamos a seguir con nuestro diseño con la que nos quedamos ya terminamos la cazuela de mole vamos con nuestra segunda cazuelita esta cazuelita pequeña que es de manteca vamos a hacer un pequeño bordado para este tipo de de diseño bien pues vamos a colocar nuestros aros vamos a colocarlos bien aquí ya está ahí está colocado aquí ya tenemos nuestra cazuelita que vamos a hacer para ello vamos a ocupar yo voy a ocupar dos tonos de color escogí estos dos tonos es como un color beige y un color tabaco uno liso y otro es metálico vamos a trabajar primero con el color liso vamos a trabajar en doble hebra como siempre y vamos a empezar realizando líneas vamos a comenzar aquí donde tenemos este el otro diseño que es un chile ahí vamos a empezar vamos a librar el otro diseño y vamos a comenzar realizando líneas horizontales bien no vamos a dejar muy juntas nuestras líneas para que en el momento de que contemos no nos enredemos no nos enredemos nos hagamos bolas no sé cómo lo puedan decir ustedes pero yo así les digo o sea algo separadito una línea de otra para cómo podamos contarlo en el siguiente paso vean cómo lo estoy dejando no demasiado juntas así vamos a rellenar toda la parte de aquí abajo de aquí hacia abajo lo que es esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cazuela grande lo que es la parte de adentro donde lleva la manteca lo la misma puntada que realizamos en el mundo en el mole va a ser la puntada del cucharón va a ser la misma ahorita nada más va a ser la diferencia de este bordado lo que es la cazuela la cazuela pequeña bien entonces vamos a ir rellenando este diseño con líneas horizontales una vez que ya hemos terminado nuestro primer tendido vamos a pasar con el segundo color ahora vamos a trabajar en diagonal no es cierto en vertical vertical bien yo ya me este fije mi hilo aquí vamos a hacer un petatillo de cuatro vamos a contar una hebra dos tres y cuatro recuerden que estamos trabajando en doble hilo por lo tanto lo estamos contando en doble hilo por lo tanto lo estamos contando en doble hebra volvemos a contar uno dos tres cuatro cuatro abajo cuatro arriba volvemos a contar una dos tres y cuatro volvemos a contar cuatro aquí está aquí solamente nos sobró una sola hebra esa no importa vamos a fijar nuestro hilo a la tela de aquí nos vamos a regresar de la misma forma así como subimos así vamos a regresarnos por el mismo lugar entonces nada más lo vamos a pasar ahí está una vez abajo volvemos a meter a la tela bien salimos al lateral aquí vamos a empezar a hacer como escalera bien entonces vamos a contar nada más ahorita van a ser dos hebras vamos a contar una y dos voy a salir en esta segunda hebra una y dos ahí voy a meter mi hilo de aquí en adelante voy a contar lo que son las cuatro hebras dos que nos quedaron y dos de las de arriba entonces aquí quedaron dos abajo perdón son dos arriba voy a tomar de las dos que tengo abajo en esta forma bien entonces aquí vuelvo a contar una dos tres cuatro líneas acuérdense son cuatro una dos tres y cuatro en la parte de arriba vamos a seguir trabajando de cuatro en cuatro volvemos a contar una dos dos tres y cuatro ahí está y las demás quedan por la parte de arriba aquí vuelvo a meter a la tela de aquí me voy a regresar de la misma forma como subí me vuelvo a pasar por las mismas el mismo lugar por donde acabamos de subir y metemos a la tela vamos a salir a un costado si pueden darse cuenta aquí vamos a ir en forma de escalera a ir subiendo entonces les voy a dar un tip así como yo lo aprendí esta este este bordado si ustedes pueden observar en esta segunda línea salí a mitad de lo que es la primera entonces en esta segunda línea y la tercera voy a salir aquí a la mitad de aquí yo me voy a guiar vamos a decir esta es la mitad hacia donde voy a subir estos van a tener que quedar en la parte de arriba voy a pasar por arriba sería uno dos tres cuatro entonces aquí abajo queda uno dos tres cuatro por lo tanto voy a meter mi aguja para salir en la parte de arriba vamos a contar otra vez como contamos hace rato una dos tres y cuatro líneas y son cuatro por las que paso paso por debajo aquí podemos observar que ya vamos en escalerita volvemos nuevamente contar una dos tres cuatro paso por arriba y cuatro voy a pasar por abajo contamos una dos tres y cuatro es por eso que les dije que cuando realizamos nuestras líneas las realicemos un poco abiertas para no hacernos bolas de por donde vamos a meter nuestra aguja bien entonces serían una dos dos tres y cuatro aquí paso y vamos a meter a la tela de regreso no hay pierde vamos a pasar por donde acabamos de subir aquí vamos a meter a la tela aquí ya tengo una dos tres líneas volvemos a contar de la misma forma como hicimos hace rato para no esté enredarnos vamos a tomar como referencia este primer cuadro la vamos a dividir a la mitad una dos líneas aquí tendríamos que salir vamos a abrirlo para que no nos hagamos bolas vamos a hacer una dos tres tres y cuatro tendríamos que salir aquí entonces nuestra aguja tiene que entrar aquí de aquí nos vamos a meter que creen nos saque la aguja por abajo vamos a sacar bien volvemos a contar una dos no es cierto este va arriba una dos tres y cuatro tenemos que meter aquí y salir a mitad de nuestra primera línea que tenemos aquí entonces aquí ya vamos a comenzar la siguiente como el al principio que sería esto pero le estoy dando este este punto a seguir para que no se me pierdan volvemos a contar una dos y eso que los dividí así como les dije tres y cuatro aquí hay que poner mucha atención para que nos salga esta puntada volvemos a contar una dos tres y cuatro aquí nuevamente contamos una dos tres y cuatro aquí ya salimos metemos metemos a nuestra tela bien entonces aquí nos vamos a regresar de nuevo tal y como nos subimos vamos a regresarnos por el mismo lugar y metemos a la tela vamos a salir al lateral ahora de referencia vamos a tomar este primer cuadro contamos uno dos tres líneas aquí nada más tenemos tres líneas entonces vamos a meter nada más por una sola a la mitad ahí aquí nos faltaría una línea pero nos falta esta queda un poquito más abajo bueno volvemos a contar aquí arriba una dos tres tres y cuatro líneas volvemos a contar una dos tres y cuatro salimos aquí seguimos realizando nuestro petatillo normal una dos tres y cuatro metemos por abajo volvemos a contar una dos tres y cuatro salimos nuevamente nuevamente una dos tres y cuatro aquí contamos una dos tres y cuatro nos queda una sola arriba y salimos aquí seguimos con nuestro petatillo solamente nos vamos a ir guiando así como le estoy indicando en nuestros cuadritos que van al principio para que no nos pierdamos bien entonces aquí nos vamos a regresar de la misma forma metemos a la tela voy a cambiar de hilo porque ya se me terminó para continuar explicándoles bien aquí yo ya puse nuevo hilo ya cambié ya fijé vamos a seguir para que ustedes me entiendan mejor vamos a seguir explicándolo bien entonces recuerden nos vamos a ir con el primer cuadro que tenemos que salir a mitad vamos a abrir tenemos una dos tres y cuatro tenemos que salir a mitad entonces de aquí abajo vamos a contar uno dos tres aquí nada más tenemos tres líneas entonces metemos y salimos a mitad del cuadro de ahí es donde deben ustedes guiarse para ir viendo por dónde van a meter su hilo de aquí ya no hay pierde porque vamos a ir contando uno dos tres y cuatro metemos contamos nuevamente uno dos tres y cuatro líneas sacamos volvemos a contar una dos tres y cuatro volvemos a contar una dos tres y cuatro metemos y sacamos el último ahí se va viendo cómo vamos subiendo en escalera metemos a la tela sacamos a lateral nos regresamos de la misma forma nos regresamos de la misma forma déjame verlos por abajo metemos a la tela ahí está ahí está y sacamos salimos a lateral vamos a irnos ahora por este cuadro tenemos que salir a la mitad entonces contamos uno dos tres y cuatro entonces aquí metemos por arriba y salimos por debajo ahí está nuevamente uno dos tres y cuatro contamos uno dos tres y cuatro salimos aquí vamos con el siguiente uno dos tres 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 y cuatro contamos uno dos tres y cuatro salimos aquí volvemos a contar uno dos tres y cuatro y queda uno solo arriba vamos a meter a la tela salimos al lateral y bajamos tal y como subimos aquí ya nos regresamos volvemos a salir aquí abajo aquí ya tenemos formado este cuadro de aquí nos vamos a guiar contamos uno y dos tenemos que salir aquí por lo tanto metemos por debajo ya salimos a mitad aquí ya vamos a contar nuevamente uno dos tres y cuatro metemos contamos uno dos tres y cuatro sacamos recuerden estamos trabajando petatillo de cuatro por cuatro contamos uno no aquí ya nos faltan espérenme tantito aquí me brinque uno ahí está nos debe de quedar dos uno dos tres y cuatro en eso fíjense que no se me pasen los hilos uno dos tres y cuatro sacamos ahí vamos nuevamente uno dos tres y cuatro vamos por abajo contamos uno dos tres y cuatro sacamos y de aquí nos quedan uno dos tres hilos metemos a la tela volvemos a regresarnos de la misma forma como subimos de esta forma vamos a seguir trabajando del lado derecho ahorita les voy a indicar como bueno cuando ya terminamos el lado derecho les voy a indicar del lado izquierdo es casi lo mismo pero les voy a explicar entonces seguimos trabajando de la misma forma hasta terminar el lado derecho de esta casuelita tenemos aquí abajo última vez nos vamos a guiar otra vez por este cuadro contamos de arriba hacia abajo una línea dos líneas tenemos que salir aquí entonces de aquí contamos una espérenme tantito aquí está una dos aquí tenemos que salir una dos tres cuatro aquí si ya tenemos los cuatro entonces salimos por la parte de abajo ahí está de aquí seguimos trabajando igual contando una dos tres y cuatro metemos salimos contamos una dos tres y cuatro y seguimos trabajando de la misma forma ustedes pueden observar como vamos subiendo en forma de escalera así es como tenemos que seguir trabajando lado derecho del lado izquierdo va a ser lo mismo aquí vamos subiendo del lado izquierdo vamos a ir bajando las escaleras de todos modos ahorita les explico cómo vamos a hacer el lado izquierdo entonces seguimos continuamos de la misma forma hemos terminado la parte derecha de nuestra casuelita y vean qué bonito se ve este bordado bien recordemos que del lado derecho fuimos subiendo vamos a decir a lo que es la mitad de los cuadritos fuimos este subiendo no es cierto no es cierto fuimos metiendo hacia abajo y sacar a mitad de los cuadros aquí no los voy a confundir metimos por abajo y sacamos a mitad de los cuadros del lado derecho ahora vámonos del lado izquierdo aquí vamos a salir bueno del lado izquierdo ahora vamos a hacer lo contrario no vamos a meter metíamos de este lado en esta forma a la mitad ahora no del lado izquierdo vamos a hacer a lo contrario vamos a empezar por arriba contamos una dos quedamos a la mitad dos líneas y quedamos a la mitad del cuadrito entonces de aquí ya comenzamos a contar uno dos tres y cuatro hebras sacamos volvemos a contar aquí una dos tres y cuatro hebras metemos aquí seguimos trabajando lo que es nuestro petatillo pero la diferencia fue en que del lado derecho metimos primero por debajo del lado izquierdo vamos a meter ahora por arriba para seguir aquí fuimos subiendo de este lado vamos a ir bajando las escaleritas entonces vamos a continuar nuevamente una dos tres cuatro líneas volvemos a contar otras cuatro líneas y salimos vamos a ver una dos tres y cuatro contamos aquí no más nos quedan dos metemos a la tela bueno espero no haberlas confundido y me hayan entendido este simple paso para seguir del lado izquierdo de nuestro bordado aquí nos vamos a regresar de la misma forma como subimos metemos a la tela y sacamos bien salimos lateral aquí nos vamos a guiar por el primer cuadro este está a medias vamos a guiarnos por este cuadro vamos a contar aquí está el cuadro uno dos tres cuatro nada más contamos una y dos por lo tanto vamos a subir vamos a vamos a pasar por arriba no a subir contamos una dos tres y cuatro líneas abajo nos quedaron las otras cuatro por lo tanto vamos a pasar por debajo y pasar por arriba para que aquí nos quede a mitad del cuadro si bueno entonces aquí volvemos a contar una dos tres y cuatro líneas salimos aquí ya vamos realizando nuestra escalera hacia abajo una dos tres y cuatro contamos cuatro arriba nuevamente una dos tres y cuatro y aquí nada más metemos a la tela salimos y nos volvemos a regresar de la misma forma en como subimos volvemos a contar nuevamente nos vamos a guiar por este cuadro que está completo lo dividimos a la mitad dos líneas arriba dos abajo contamos una dos tres y cuatro tres y cuatro vamos a meter por abajo y salimos metemos por arriba contamos una dos tres y cuatro cuatro arriba nuevamente nuevamente una dos tres y cuatro y salimos por abajo metemos a la tela y nos regresamos por el mismo lugar y nos regresamos por el mismo lugar vamos a meter a la tela y aquí pueden observar cómo vamos ir bajando del lado derecho fuimos subiendo ahora vamos bajando los mismos cuadros vamos a continuar de la misma forma hasta terminar nuestro diseño última vez vamos a explicar nuevamente aquí tenemos el cuadro por lo cual nos vamos a guiar vamos a abrirlo tomamos dos hebras de abajo y contamos las dos de abajo entonces pasamos por encima y contamos una dos tres y cuatro líneas volvemos a contar una dos tres y cuatro líneas cuatro arriba volvemos a contar una dos tres cuatro líneas aquí volvemos a contar una dos tres y cuatro ahí quedaron las cuatro vamos a regresarnos de la misma forma vamos a regresarnos de la misma forma que ya aquí tenemos formado tomamos dos líneas pasamos por arriba contamos cuatro una dos tres cuatro quedan arriba de la aguja nuevamente contamos una dos tres cuatro cuatro arriba aquí ya no hay pierde porque vamos de cuatro en cuatro una dos tres y cuatro abajo nos quedaron dos líneas bien entonces continuamos con nuestra puntada de hoy terminamos lo que es la casuelita como les indique voy a aplicar las mismas los mismos bordados que aplique aquí en el en la otra cazuela en la parte del centro y el cucharon y en la parte de la orilla de lo que es la cazuela van a ser los mismos bordados bien entonces continuamos bien aquí tenemos la mitad del cuadro vamos a irnos por el que tenemos aquí vamos a abrir porque aquí ya se nos cerró entonces aquí tenemos uno dos tres cuatro tenemos que pasar por arriba una dos tres cuatro entonces metemos por abajo para pasar por la parte de arriba ahí está y quedamos a mitad no es cierto aquí estamos quedamos tenemos que quedar a mitad de nuestro cuadro vamos a continuar trabajando de la misma forma hasta terminar este diseño bien hemos terminado nuestra casuelita nos queda así vean qué bonito quedó esta parte de aquí ya saben es lo que es el rabito del del picante y pues realizamos las puntadas en esta parte de aquí lo que tenemos en la casuela grande es la misma puntada bien ojalá les guste les agrade nos vemos hasta la próxima regalen un me gusta y adiós y 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